Quizás se ocurre lo apenas un poco de probabilidad Me voy a bailar insieme a mí Voleré a mirar, pero para mí me lo meto ¿Sabes si está ella? El dolor que yo guardo a ella francamente so que lo veré Ah, 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 ah C'é fatto que, esperando moriré Mi piacciono todo lo más difícil ¿Sabes si está ella? Porque yo ya lo sé, lo sé, que la conquistaré ¿Sabes si está ella? 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 ¡Suscríbete al canal!